¡Buenos días mi gente! ¡Feliz sábado! ¡Feliz sábado! Hoy vamos a estar en la ciudad de Atlanta, paseandito, dando unas vuelticas. Vamos a ver una película muy interesante, Sound of Freedom, Sonido de Libertad. La vamos a ver hoy, así que te la comento más tarde. Obviamente mi sábado siempre comienza con alegría y con mucha fe porque las cosas malas pasan, pero lo bueno queda, así que ya tú sabes. ¡Mía! ¡Gracias de Dios por este sol tan hermoso! ¡Mira qué cosa tan bella este sol! ¡Mira la sombra aquí! ¡Mira la belleza! ¡Mira la belleza! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!